No, yo soy defensora de la vida. Tengo cuatro hijos. Por encima de todo defiendo la vida. No me gusta la injerencia de la Corte Constitucional porque, Alejandro, todos los días la Corte da golpes de Estado. Bueno, rápidamente, digamos, vemos esta problemática de cómo la Corte Constitucional de alguna manera se ha extralimitado en sus funciones, está suplantando también la función del propio legislador y viene avanzando en diferentes agendas, entre ellas, obviamente, una que se ha mencionado muchísimo es la agenda referente a la cuestión del aborto. Usted, desde la presidencia, ¿qué podría plantear desde allí para, de alguna manera, ejercer un control contra todas estas medidas, no? Hay que decirlo, ¿no? La agenda globalista y demás, todo lo que realmente viene detrás, el litigio estratégico, todo lo que está detrás de diversas agendas progresistas en el país. Mira, el mundo está siendo empujado hacia el gobierno global, que es lo más perverso y pervertido, porque vuelven y pretenden anular al individuo. Y yo repito, el individuo es un ser único, irrepetible, diferente, usted no es igual a su hermano, usted tiene sus capacidades y él tiene las de él. ¿Por qué la pretensión de colectivización de la humanidad? Porque hay cerebros que tienen unos privilegios que quieren acrecentar y eso es completamente malsano. Y la ONU es una de las perfectas promotoras de esto. ¿Cómo es posible que la ONU ahora nos haga las cartillas sexuales y entonces hablan de la tolerancia y que para que entiendan que hay otros con géneros diferentes? Y lo único que hacen es generar ansiedad en pequeños que aún no están preparados para entender esas situaciones. Dejen crecer a los niños. Es mi lema para los activistas que nos intentan imponer su ideología. Cuando el niño sea un adulto que decida lo que quiera hacer con su vida personal. Detesto las cartillas que hacen colectivos y activistas, mucho menos para niños menores de edad cuando esa sexualidad temprana es lo que les produce esa ansiedad. Ahí encontrarán conmigo una pared. No hay nadie que más te quiera que tus propios padres. El Estado no tiene porque es un tratado de los padres ni imponerte nada por una convención internacional dándole cabida a todos estos promotores del colectivismo mundial, ¿no? Uno. Uno. Dos. Las causas justas. Acuérdate que ellos se adueñan de las causas justas. Entonces el medio ambiente, pues claro que hay que cuidar el medio ambiente porque es el agua, es el oxígeno, hay que respirar, hay que vivir. Pero ellos la usan y la pervierten y te quieren devolver a vivir no en la edad de piedra, sino peor. Quieren que no haya desarrollo para absolutamente nada. Nada. Eso no lo acepto. El ser humano tiene, además, con su desarrollo y su raciocinio, la capacidad de transformar sus recursos naturales para tener una mejor calidad de vida. Que haya que prevenir, que haya, cada vez que usted hace una acción, genere una afectación ambiental. Que tiene que hacer una mitigación. Pero que esto no se vuelva una cárcel, como lo están promoviendo con el Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo más peligroso y más macabro que yo me he leído. Aquí no vuelven a construir un puente, un túnel, nada. Porque ellos todo lo quieren acaparar y darte garrota. Esos colectivistas también están con el tema del aborto. Me parece que son totalmente degenerados y han llegado hasta el punto de lograr en la Corte de Estados Unidos que el aborto, creo que es hasta los ocho meses, 32, 34 semanas. Oye, ¿qué mujer se le ocurre eso? Por favor, tenga a su bebé. Si usted no lo quiere, de pronto hay una familia que lo necesite y lo quiere y le va a dar amor. No hay que ser un bárbaro. Entonces, si me preguntas a mí, yo promovería nuevamente toda una política pública para los adolescentes que entiendan que lo que hacen con sus cuerpos tiene un efecto, tiene una consecuencia. Vienen embarazos que no son deseados y no pueden convertir el aborto en un método anticonceptivo. Eso es brutal. Hoy en día las mujeres de todas las clases sociales acceden mucho más fácil a métodos que son prácticamente gratuitos. Entonces, a mí me han acusado de todo. Soy feminista. No, por favor, a mí no me comparen con las feministas locas. ¿Qué es eso? Si la mujer no quiere hijos, vaya y líguese. Líguese las trompas. Si no quiere un hijo. Pero no es tan locura de promoción del aborto. No. Yo soy defensora de la vida. Tengo cuatro hijos. Por encima de todo defiendo la vida. No me gusta la injerencia de la Corte Constitucional porque, Alejandro, todos los días la corte da golpes de Estado. Lo que pasa es que yo quiero también que los defensores de la vida entiendan que en la humanidad suceden hechos que son indeseables. Y ahí hay un conflicto ético. ¿Qué hago yo con una niña de 10 años violada que queda embarazada y se puede morir porque su estructura fisiológica todavía no está preparada? Que me digan, que me instruyan. Yo estoy dispuesta a ver qué se hace en ese sentido porque es un conflicto ético el que está allí. No todo es blanco y es negro. Pasa de todo en este universo. Y uno no puede tampoco decir, no, entonces no importa. La vida de la niña no importa porque el B también es vida. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo hace uno con un tribunal de ética para resolver esa situación? Entonces, educar, 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 educar. Y nunca terminarás de educar. Esa es mi angustia sobre situaciones que se presentan. Y la rica tiene más facilidades. La pobre no. Es una realidad. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Ha sido un placer. Espero que nos veamos próximamente ya cuando sea la candidata presidencial oficial de su partido y que podamos brindar también con un run out, ¿cierto? ¿Usted sabe para qué se usa el grifosato? Sí, para fumigar y también para echarle a todos los cultivos legales. Sí, el jardín de la casa se llama run out. O sea, es más round up. Run out. Si valoras este contenido, al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas, recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon. Con tu ayuda, podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia y de este modo podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo. Un abrazo y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.